Ordenadito, hijito. Ordénense. Voy a pasar revisión. Saquen pechón. A ver. Muy bien. Está extraviado, creo. Saquen. Mirá, lo va suave. Suave, pero no va a decir. Pobrecito. Me ha maltratado en su hogar, creo. Seguro que es su mamá la que vende, chafuenito. Pecho. Respira, hijo, respira. Saca. Pecho, no, pechuga. ¿Qué te crees? Tortola tú. ¿Usted? Muy bien, hijito. A ver, me va a decir su nombre. Sigue ahí. ¿Cómo te llamas? Abelito. ¿Subarra? Claro, pues. ¿Su nombre, mi amigo? Mi amigo. ¿Subarra? ¡Ey, bravo! Ya ganó. ¿Qué tú sabes? ¿Su nombre? Leo. ¿Su barra de Leo? ¿Su nombre? Adriano. ¿La barra de Adriano? Bien, Adriano. Tú sabes ya. Mientras mí tú me ganas. Fabricio. ¿La barra de Fabricio? Muy bien, Fabricio. ¿Cuántos años? Siete. ¿Siete? Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. ¿Con qué ha venido? ¿Con qué ha venido? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Con mi papá. Ay, qué lindo. ¿Dónde está su papá? Sería sorprendente si ha venido su papá. Porque son pocos los papitos que vienen a la fiesta. Solamente viene mamita la mamá. ¿Dónde está su papá el niño? ¿Con mi papá el niño? Salió. Lo dejó, lo dejó, lo dejó. Lo que me imaginaba. ¿Dónde está la mamá abandonada? Ahí está la señora. ¿Usted con qué ha venido? Con mi mamá. ¿Dónde está su mamá? Aquí. Ah, muy bien, señor. Bueno, hay que meterse. Son de sindicato. Con mi mamá. ¿Dónde está su mamá el niño? Muy bien, señor. Pero ánimo. ¿Ya? ¿Dónde está la mamá del niño? Y dice, acá estoy. Él es mi hijo. ¡Bravo! Así, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, ¿ya? ¿Quién es la mamita del niño? Ya quito. Si ganas, te doy una mamá nueva. ¿Quién es la mamá del niño? ¡Ay, de nuevo! Es mi hijo. ¿Quién es la mamá del niño? Aquí estoy. Es mi hijo. ¡Bien! Así, así. Muy bien, bien. ¿Quién es la mamá del niño? Cri, cri, cri. Cri, cri. Aquí te hace fuerte, ¿ya? Es tu mamá. A nada. ¿Quién es la mamá del niño? Nadie porque no vino. Él es consciente. Muy bien. ¿Quién es la mamá del niño? Dice que tiene 10 años. Aquí estoy. ¿Quién está? Ay, esta mujer. Eso me da una rubia. ¿Qué canción sabe bailar? ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué música? Le hago esto. Es un ruper mal. ¿Ah? Lo va pensando. ¿Usted? Son maos estos. ¿Qué canción te gusta bailar a ti? Toma la cosita. Dame tu cosita. ¿Esa? Y ahorita te va con ella. ¿Usted? Ah, te doy mi cosita. Te dame mi cosita, ¿ya? Dame tu cosita, ¿ya? ¿Tienes? Ahí ponle, ¿ya? Ya, vamos a bailar, dame tu cosita, ¿ya? Para que ganes. Primer participante. Dame tu cosita. Y lo baila así. Pero tú tienes que aplaudir, pues, ¿ya? Y lo bailan así. Dame tu cosita. Ah, ah. Dame tu cosita. Mire. Dame tu cosita. Ah, ah. Mueve por aquí. Mueve por allá. Dame tu cosita. ¿Y dónde está su barra? Oye, miren cómo lo ven igualito que la televisión. Y dice así. Ahí va. Nuevamente. Mueve por aquí. Mueve para allá. Y la barra. Todas las palmas arriba. Eso. Un aplauso para mi amigo. Va ganando. Bueno, él es fue quien vivió primero. Quiero ver. El gente sabe mejor que él. Suéltelo, por favor, ¿ya? Y suena así. Su mamá. Mueve para allá. Ey. Ay. Pero ¿dónde está su barra? ¡Uy! Dame tu cosita. Ahí viene, viene. Otra vez. Ahí viene. Dame tu cosita. Eso. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. ¿Y dónde está su barra? Una bulla. ¡Uy! Eso. Sí. Qué marito. Tú me descansa cuando sabe bailar. Qué lindo. Sigue, sigue. Eh. Eh. Ay, no, mira, ma. Un aplauso fuerte conmigo. Es un calentamiento, hermano. Ven, ven, ven. Ven, ven. Vamos a bailar la misma, ¿ya?